Los emisarios de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, ya han llegado a la sierra. La primera población en recibirles ha sido la aldea de Jabuguillo. Hasta allí llegó el domingo el cartero real y sus pages para recoger las cartas de todos los niños que hasta allí se desplazaron para verlos. Fueron los más adelantados, los de Jabuguillo, en entregar sus cartas y recibir el primer regalo de la Navidad. En el pabellón deportivo estuvo el séquito real y allí la comisión de la cabalgata de la aldea hizo más llevadera la espera con paella para los asistentes. Y un regalo se llevaron los de Oriente, el baile de estos villancicos flamencos a cargo de las simpáticas más pequeñas del grupo de Ana María Pereira. También bailaron las mayores y como fin de fiesta, este conocido villancico de todo el grupo. ¡Gracias!